Hola, gracias a Colnatur, hoy celebramos la vida, la salud y la tranquilidad. Hoy celebramos al deporte, porque cada 6 de abril festejamos el Día Internacional del Deporte para el desarrollo y la paz. Porque solo el deporte tiene el poder de alinear nuestra pasión, energía y entusiasmo. El deporte contribuye al desarrollo de todo el mundo, por eso es vital estar en las mejores condiciones físicas. Desde Colnatur, el colágeno natural que aporta los 10 gramos diarios que tu cuerpo necesita para cuidar de tus articulaciones, huesos y músculos. Tenemos el compromiso de mantenerte siempre listo y llevar el deporte a tu día a día. Por eso te recomendamos hacer al menos 15 minutos de ejercicio diario, al igual que lo hacemos con los miembros de nuestro equipo Colnatur. Porque cuando tu cuerpo sigue a tu mente, tienes la edad que sientes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para más información. Con la calidad y confianza de Vagó.